La primera gran diferencia es que en la actual ley que está vigente, se le prohíbe al gobernador convocar elecciones simultáneas con la Nación. Al enviar este proyecto se elimina esa prohibición, o sea que el gobernador podría convocar elecciones el mismo día para las pasos y las generales que ha fijado la Nación o que tiene la Nación. Esto es agosto y octubre. Nosotros decimos que si se hace el desdoblamiento de las elecciones, esto quiere decir que no vamos con la Nación. Fija fechas para cuando se eligen gobernador, intendentes y los demás cargos, para junio y septiembre. Junio las pasos y septiembre la general. Las colectoras es un tema complejo que en la actual ley las permite sin ningún tipo de límite, por eso hubo un solo candidato, hubo 24 colectoras en las elecciones de algunos departamentos en las elecciones anteriores. Ahora queremos que no haya colectoras. Que no haya colectoras y le simplificamos al votante la toma de la decisión final a quien votar. Esto es las diferencias sustanciales que hay con la actual ley vigente.